Y así es gente, con full ataque, Fosati acaba de confirmar la nueva dupla italiana en la selección peruana de fútbol, así es, un equipazo tremendo ya que acaba de confirmar el entrenador al Luis Benitti, así es, el jugador que llega desde Italia jugará junto a Gianluca Lapadula en la selección peruana de fútbol. Ambos jugadores que llegan desde Italia, Gianluca Lapadula, el delantero que ya todos conocemos en la selección, y también Luis Benitti, el reciente jugador que están hablando muchos, ya que en la convocatoria la está rompiendo en el Bari, llegaría desde Italia, aunque este jugador nació en Perú, pero se formó toda su carrera, la hizo hasta el momento en Italia, llegará desde este país europeo para reforzar a la selección peruana de fútbol. La tremenda sorpresa es que Jorge Fosati confirmó de que este jugador va a estar con Gianluca Lapadula, así es, en el once titular de la selección peruana de fútbol para los próximos partidos. De esta forma, la selección nacional tendría más jugadores europeos jugando en el equipo, además destacando todo esto, prácticamente la selección estaría siendo un cambio radical en toda su formación. Recordemos que también en los últimos amistosos de la selección peruana de fútbol, Fosati utilizó a varios jugadores nacionalizados en un mismo partido, esto claramente es una tremenda sorpresa, ya que Fosati está prácticamente evaluando la nueva forma de que la selección se vuelva más competitiva, sumándola a este equipo, jugadores de otros países que claramente pueden representar a la selección nacional. Así es, por lo que según lo mencionó Jorge Fosati, para el entrenador no será ningún problema el dejar afuera incluso a futbolistas históricos o a futbolistas que ya no estén con el gran rendimiento para poner en el equipo a nuevos nacionalizados, ya que hay muchos hinchas que también están criticando la convocatoria de jugadores que ya no tienen nivel y también muchos ya piden el recambio generacional en el equipo. Es por ese motivo que Jorge Fosati ya está muy interesado en hacer todo esto, en dejar afuera a los jugadores que ya no tienen un gran rendimiento en la selección y ya en utilizar a los jugadores que tranquilamente podrían ser el recambio generacional, a los que están muy jóvenes y que tienen mucha capacidad para ser los próximos titulares en las competencias, en la selección peruana de fútbol, ya que hay muchos partidos aún por disputar. Recordemos que las eliminatorias, actualmente Perú se encuentra último en la tabla, pero hay muchos partidos que aún quedan por jugar. Es por ese motivo que según lo mencionó Jorge Fosati, la selección peruana aún podría clasificarse al Mundial. Es de esta forma que ya con un equipo nuevo, el entrenador acaba de dar una tremenda sorpresa. Así que gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan de lo que está haciendo Jorge Fosati, teniendo en cuenta que él va a utilizar hasta jugadores nacionalizados que muchos pensaban que no iban a jugar por la selección de Perú. Recordemos que a esta lista de Luis Benítez, el jugador que llega desde Italia, también estarán en el equipo Alexander Robertson del fútbol de Inglaterra, Mateo Pérez Winkloff del Bayern Múnich, y ya todos sabemos también que Oliverson continuará en la selección peruana de fútbol. Así que ya saben gente, creen ustedes que esta es una buena idea, teniendo en cuenta que Jorge Fosati ya está preparando un equipo mucho mejor para los amistosos, la Copa América y las eliminatorias por la Copa del Mundo. Así que ya saben, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chao, chao gente.